¡Vamos! ¡Chula! ¡Eh! ¡Eh! ¿Recordando hace cuatro años? ¡Recordando cuatro o cinco años! ¡Y soporte en tripones! ¡Y la voy a cambiar el primero! ¡Y para los que no me quieren aquí! ¡Y la que soporte! ¡Eh! ¡Y la que soporte! ¡Y la que soporte! ¡Y la que soporte! ¿Me interrumpo, verdad? No ¡Eh! ¡Y la que soporte! ¡Eh! 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 ¿Qué haces? Abre. ¿Sí? Abre. Ok. Ya dijo. La primera vez la gané muy bien.